Muchas gracias Adolfo, yo soy Mónica Delta, bienvenidos a 90 edición central y empezamos con Venezuela que se ha dividido en las calles. Miles de chavistas y opositores al régimen de Maduro realizaron enormes marchas en ese país. El dirigente opositor Leopoldo López se entregó a la policía. El informe es de nuestros enviados especiales, Melissa Pesquiera y Carlos Huerta. Ni la lluvia, ni el viento, ni el frío, ni el aire cargado de impotencia gris. Nada impidió a miles de jóvenes universitarios gritar por lo que creen, por la libertad de su cada vez más asfixiada Venezuela. Por sexto día consecutivo miles salieron a la marcha convocada y encabezada por el líder opositor Leopoldo López que se entregó este mediodía luego de ser responsabilizado por el gobierno por los tres muertos de la revuelta del miércoles pasado. Antes de entregarse se dirigió a sus simpatizantes en la plaza Abrión de Caracas. Si están viendo este video es porque ya el Estado venezolano emitió una orden de captura en mi contra. Quizás ya estoy detenido por los cuerpos de seguridad del Estado. El día de hoy yo me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta, ante una justicia que no juzga de acuerdo a la constitución y las leyes. Leopoldo López, el principal líder opositor venezolano, no está solo. Puede estar preso pero no solo. Él está acompañado de todos los estudiantes universitarios. Gran parte de ellos han salido a manifestarse en contra del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro que hoy tiene preso a ese líder opositor. Y entendemos hasta esta hora de la tarde, casi cayendo la noche, que él ha sido trasladado a la cárcel de Ramo Verde. Ellos no tienen información, tienen las vías y las redes sociales absolutamente cortadas y no manejan la información de lo que está sucediendo en su propio país. López se despidió de su esposa Lilian Tintori con un cálido beso y se entregó a un vehículo de la Guardia Nacional, desde donde habló utilizando un altavoz. Salgamos de aquí, en paz y en tranquilidad, se los pido del corazón. ¡Alma de España! ¡Alma! ¡Es por la seguridad de nuestro movimiento! Las principales vías están cerradas, autos parados desde la mañana, que son abandonados. Venezuela arde, paralizada y dividida. Estamos pasando por la inseguridad, la alimentación, no conseguimos comida, el dinero no nos alcanza de nada, ningún salario mínimo nos alcanza para nada. Lo que llama la atención aquí es que, como ustedes pueden ver, lejos de estar mortificados los vehículos, a pesar de haber estado paralizados, manifiestan su apoyo a los estudiantes. Lo que estamos haciendo acá es simplemente hacer un llamado de atención al gobierno, porque estamos cansados de la inseguridad, los niveles de inflación del que estamos viviendo en el país en estos momentos, el desabastecimiento que estamos consiguiendo en estos momentos. Por su parte, los chavistas, con Nicolás Maduro a la cabeza, también salieron a marchar. Él, manejando su carro, está llevando a una cárcel fuera de Caracas a Leopoldo López para que responda ante la justicia. Desde Palacio Maduro aseguró que López tendrá que responder por los delitos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad privada y pública y asociación para delinquir. ¡Efectivamente! Además, en Venezuela, donde el presidente de la República encabeza a todas las instituciones. A propósito de estas marchas y estas protestas en Venezuela, resultaron heridas ocho personas por impacto de bala. Entre ellas, lo que estamos viendo en pantalla, se encontraba la modelo Génesis Carmona. Fue Miss Turismo Carabobo de Venezuela. Esta muchacha, estudiante también de 23 años, recibió un impacto en el cráneo y fue operada de emergencia. Ahora, se encuentra en terapia intensiva. Ojalá pueda superarlo. Y regresamos a Lima. Los venezolanos y políticos peruanos se manifestaron a favor y en contra del régimen de Maduro, frente a la embajada de ese país en la avenida Arequipa. ¡Libertad! ¡Liopoldo libertad! 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 En plena cuadra 2 de la avenida Arequipa, un grupo de simpatizantes del gobierno oficialista venezolano apoyan con un cartel del fallecido presidente Hugo Chávez. Por otro lado, ciudadanos venezolanos y también peruanos piden un urgente cambio de presidente en Venezuela. Sostenían velas y auguraban a viva voz la pronta caída de una dictadura. A los ciudadanos venezolanos reunidos frente a la embajada de Venezuela se unieron peruanos que los apoyaban. Son 15 años que estamos en lo mismo. Pensando que muerto el perro acababa la rabia, pero esto continúa. Y eso es lo que más nos duele. Y como mis hijas son de allá, son venezolanas y queremos a Venezuela porque Venezuela abrió las puertas a todos los extranjeros y lo sigue haciendo. Y por más increíble que le parezca, este grupo de personas simpatizantes de Nicolás Maduro y del fallecido Hugo Chávez, hicieron una ceremonia de bendición con los sapos. ¡Aile! 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 A la manifestación contra el gobierno de Maduro se unieron militantes de los partidos políticos Perú Posible y APRA. El líder de este último se pronunció sobre las marchas y protestas en el país hermano. Esperamos que todo esto conduzca a que cambie el sistema político, se haga verdaderamente respetuoso de la independencia de los poderes, de la libertad de prensa que es tan importante. ¡Vamos censuros! ¡Y dónde está la información! Recuerda que también nos puedes seguir en vivo por Radio Exitosa en los 95.5 de la FM. Bueno, y siguiendo con el tema de Venezuela, el presidente Ollantumala desde lejos hizo un llamado a la calma y al diálogo como vías para solucionar la tensa situación política que está viviendo Venezuela. Esto fue a través de un pronunciamiento emitido desde Israel, donde cumple una visita oficial. El jefe de Estado instó a las autoridades, fuerzas políticas y al pueblo venezolano a realizar el máximo esfuerzo para que prevalezca la democracia y el respeto al derecho de todas las personas, al margen de cualquier posición política. Ha dicho textualmente, hago votos para que se detenga el enfrentamiento entre venezolanos y se restablezca la tranquilidad.